Bienvenidos a un nuevo episodio de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Hoy inauguramos una sección especial que hemos llamado Cápsulas del Tiempo, noticias que definieron épocas. En esta serie, vamos a viajar atrás en el tiempo para explorar los eventos más cruciales de cada año, desde 1965 hasta 2021. Empezaremos hoy con el año 1965, un periodo lleno de momentos que dejaron huella en la historia de la humanidad. Desde conflictos militares y derechos civiles hasta avances tecnológicos y cambios geopolíticos, 1965 fue sin duda un año que cambió el mundo. Así que acomódate, dale like si te gusta el contenido y no olvides suscribirte y comentar. Empecemos este emocionante viaje en la máquina del tiempo. Comenzamos. Envío de tropas a Vietnam, Estados Unidos decide enviar tropas de combate a Vietnam del Sur, marcando un punto de inflexión en la guerra de Vietnam. Voting Rights Act en Estados Unidos, se firma el Voting Rights Act en Estados Unidos, un hito en la lucha por los derechos civiles que prohíbe la discriminación racias en el voto. Guerra Indo-Pakistaní, estalla la segunda guerra entre India y Pakistán, principalmente sobre la región de Cachemira, resultando en un alto el fuego bajo supervisión de las Naciones Unidas. Fallecimiento de Winston Churchill, muere Winston Churchill, uno de los políticos más importantes del siglo XX y ex primer ministro de Reino Unido. Lanzamiento del Yemen A-4, la NASA lanza la misión Yemen A-4, incluyendo el primer paseo espacial de un astronauta estadounidense, Edward H. Witte II. Muerte de Malcolm X, el líder de los derechos civiles Malcolm X es asesinado en Nueva York, lo que causa conmoción y debate sobre la lucha por la igualdad racias en Estados Unidos. Independencia de Singapur, Singapur se convierte en una nación independiente tras separarse de Malasia, iniciando un rápido desarrollo económico bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew. Ruptura sino-soviética, las tensiones entre China y la Unión Soviética llegan a un punto álgido, marcando la división definitiva entre las dos principales naciones comunistas. Operación Rolling Thunder, Estados Unidos inicia la Operación Rolling Thunder, una campaña de bombardeos aéreos sobre Vietnam del Norte. Fundación de la OPEP, se consolida la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, aumentando significativamente la influencia global de los países miembros en la economía mundial. Estos eventos son una mezcla de hitos políticos, sociales y tecnológicos que marcaron 1965 como un año crucial en la historia moderna. Envío de tropas a Vietnam. 1965 fue un año decisivo en la Guerra de Vietnam. Hasta ese momento, Estados Unidos había mantenido una presencia más discreta en el conflicto, limitándose a asesores militares y apoyo logístico. Pero en marzo de 1965, la administración del presidente Laindong B. Johnson tomó la polémica decisión de enviar tropas de combate estadounidenses al país del sudeste asiático. Este escalonamiento del conflicto marcó un cambio radical en cómo Estados Unidos se involucraba en Vietnam. La Operación Rolling Thunder, una campaña de bombardeos aéreos, también se inició en 1965, amplificando aún más el papel de Estados Unidos en el conflicto. Estas decisiones llevaron a un aumento considerable de la presencia militar de Estados Unidos en la región, con el envío de más de 180,000 tropas a finales de año. El compromiso de EU en Vietnam no solo intensificó el conflicto, sino que también polarizó la opinión pública en Estados Unidos y en todo el mundo. Las protestas contra la guerra comenzaron a ganar impulso y la desconfianza en el gobierno creció. La decisión de enviar tropas también tuvo implicaciones a largo plazo para la política estadounidense y sus relaciones internacionales. Cimentó la división de la nación y sembró las semillas de descontento que afectarían la política estadounidense durante décadas. En resumen, el envío de tropas a Vietnam en 1965 no fue solo un evento militar, sino también un punto de inflexión cultural y político que definiría la era. Cambió la forma en que muchos veían el papel de Estados Unidos en el mundo y dejó una cicatriz duradera en el tejido social de la nación. Voting Rights Act en Estados Unidos. El 6 de agosto de 1965, el presidente Landon Johnson firmó la Ley del Derecho al Voto Voting Rights Act en Estados Unidos, marcando un hito en la lucha por los derechos civiles y la eliminación del racismo sistémico en el sistema electoral estadounidense. Esta legislación federal fue diseñada para eliminar las barreras legales a nivel local y estatal que impedían a los afroamericanos ejercer su derecho al voto, como las pruebas de alfabetización y otros requisitos que eran usados de manera discriminatoria. El Voting Rights Act fue el resultado de años de esfuerzo y sacrificio por parte de activistas de los derechos civiles, incluidas marchas, manifestaciones y, en muchos casos, violencia dirigida contra ellos. La ley fue especialmente relevante en el sur de Estados Unidos, donde las prácticas discriminatorias en las urnas eran más frecuentes y flagrantes. La importancia de esta ley radica en su impacto inmediato y duradero en la representación política de las minorías. La cantidad de legisladores negros aumentó significativamente en los años siguientes a la implementación de la ley, y las barreras que una vez impidieron a las minorías raciales participar en el proceso democrático se eliminaron en gran medida. Además, el Voting Rights Act estableció mecanismos de supervisión federal y requería que ciertos estados y jurisdicciones obtuvieran la aprobación federal, conocida como preautorización, antes de hacer cualquier cambio en sus leyes electorales. Aunque algunas disposiciones de la ley han sido objeto de escrutinio y cambios legales en años posteriores, su legado como una herramienta poderosa contra la discriminación racias en las urnas permanece intacto. En resumen, la aprobación del Voting Rights Act en 1965 fue un momento crucial para la democracia estadounidense y los derechos civiles, efectuando un cambio profundo en la inclusión y representación política de grupos históricamente marginados. Guerra Indo-Pakistaní de 1965. La Guerra Indo-Pakistaní de 1965 fue un conflicto armado entre India y Pakistán que tuvo lugar principalmente en Cachemira, una región en disputa entre los dos países. La guerra comenzó tras la Operación Gibraltar de Pakistán, diseñada para infiltrar fuerzas en Yammu y Cachemira para provocar insurgencia contra el gobierno indio. A partir de ahí, las hostilidades se intensificaron, involucrando combates a gran escala con pérdidas significativas para ambas partes. Esta guerra fue notable por varios motivos. Primero, a pesar de ser una guerra a gran escala, no hubo un cambio significativo en las fronteras entre los dos países al final del conflicto. Sin embargo, el estado de Cachemira quedó aún más dividido y problemático que antes. Segundo, la guerra mostró la importancia de la intervención internacional para prevenir escaladas. Presiones de Estados Unidos, la Unión Soviética y otras naciones llevaron a un alto el fuego patrocinado por las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 1965. Tercero, el conflicto destacó las vulnerabilidades en las estrategias y equipamientos militares de ambos países, lo que llevó a modernizaciones y cambios en las políticas de defensa en años posteriores. La guerra también galvanizó la opinión pública en ambos países, avivando el nacionalismo y dejando una herencia de desconfianza y hostilidad que persiste hasta hoy. El conflicto no resolvió la cuestión de Cachemira, que sigue siendo una fuente de tensión entre India y Pakistán. Ambas naciones han tenido conflictos posteriores relacionados con esta región y las relaciones bilaterales siguen, siendo complicadas más de medio siglo después. En resumen, la guerra indopakistaní de 1965 fue un conflicto significativo en el sur de Asia que, no solo dejó un saldo humano y material considerable, sino que también dejó una huella imborrable en las relaciones entre India y Pakistán, y en la geopolítica de la región en general. Fallecimiento de Winston Churchill. El 24 de enero de 1965, Winston Churchill, una de las figuras más destacadas del siglo XX, falleció a los 90 años. Su muerte marcó el fin de una era y fue un momento de reflexión tanto en el Reino Unido como en todo el mundo. Churchill es mejor conocido por su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial, donde su resistencia inquebrantable y su oratoria inspiradora ayudaron a levantar la moral de una nación bajo asedio y a liderar a los aliados hacia la victoria contra las fuerzas del eje. Su fallecimiento fue un evento de magnitud global que llevó a una pausa en las actividades políticas y sociales en numerosos países. Fue enterrado en el estado de Vladimir, cerca del palacio de Blenheim, donde había nacido. Su funeral fue uno de los más grandes jamás organizados y contó con la asistencia de líderes y dignatarios de todo el mundo, incluidos presidentes, primeros ministros y miembros de la realeza. El legado de Churchill va más allá de su rol en la Segunda Guerra Mundial. Fue un político polifacético que también sirvió como primer ministro del Reino Unido en la década de 1950, además de ser un historiador, escritor y orador. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1953 por su dominio del arte de la descripción histórica y biográfica, así como por su brillante oratoria en defensa de los valores humanos elevados. Su muerte significó el fin de una era y el comienzo de una nueva fase en la política británica y mundial. La magnitud de su legado y la escala de su influencia son tales que sigue siendo una figura estudiada y admirada más de medio siglo después de su fallecimiento. En resumen, el fallecimiento de Winston Churchill en 1965 fue no sólo un momento crucial para el Reino Unido, sino también para el mundo entero, al marcar el fin de la vida de uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Lanzamiento del Yemeni 4. El 3 de junio de 1965, el programa espacial de Estados Unidos dio un salto significativo con el lanzamiento de la misión Yemeni 4. Esta misión fue histórica por varias razones, pero quizás lo más memorable fue la primera caminata espacial de un astronauta estadounidense. Edward H. Witte 2 salió de la cápsula Yemeni y pasó más de 20 minutos flotando en el espacio, sujeto sólo por una línea de vida y un cable de oro que le proporcionaba oxígeno. El evento fue transmitido en vivo, capturando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. La caminata espacial de Witte vino tres meses después de que el cosmonauta soviético Elex Alienou realizara la primera caminata espacial de la historia, intensificando la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La misión también se destacó por su duración. Yemeni 4 fue una de las misiones espaciales más largas hasta la fecha, durando cuatro días, una hora y 56 minutos. Esto fue especialmente importante porque ayudó a los científicos a entender mejor cómo el cuerpo humano reacciona a periodos prolongados en el espacio, información crucial para futuras misiones a la Luna y más allá. Los astronautas James McDevitt y Edward Witte llevaban a cabo experimentos, tomaban fotografías de la Tierra y se adaptaban a vivir y trabajar en un entorno de ingravidez. Sus experiencias y observaciones proporcionaron datos valiosos que serían fundamentales para las futuras misiones Apolo. En resumen, el lanzamiento del Yemeni 4 fue un hito en la historia de la exploración espacial, marcando la primera caminata espacial estadounidense y proporcionando información invaluable sobre cómo los seres humanos podrían vivir y trabajar en el espacio. Este evento fue un paso crítico en la evolución del programa espacial de Estados Unidos y un momento clave en la carrera espacial durante la Guerra Fría. Muerte de Malcolm X. El 21 de febrero de 1965 marcó un momento crucial en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos con el asesinato de Malcolm X, el influyente líder afroamericano y defensor de los derechos civiles. Malcolm X fue asesinado mientras daba un discurso en el Odebon Volume en Harlem, Nueva York, frente a una audiencia de aproximadamente 400 personas. Tres miembros de la Nación del Islam fueron más tarde condenados por el asesinato. La vida y obra de Malcolm X jugaron un papel significativo en la ampliación del movimiento por los derechos civiles para incluir demandas de empoderamiento económico y autoafirmación racias. Diferente a Martin Luther King Jr., quien abogaba por la resistencia no violenta, Malcolm X no descartaba el uso de la violencia en la lucha por los derechos civiles y la igualdad, si se consideraba necesario. El asesinato de Malcolm X dejó un vacío en el activismo afroamericano y generó un cambio en el discurso nacional sobre los derechos civiles y la igualdad racias. Su muerte desató un debate aún más amplio sobre las estrategias y tácticas a utilizar en la lucha por la igualdad y la justicia en Estados Unidos. Malcolm X se convirtió en un icono de la lucha por los derechos civiles y su legado ha influido en numerosos movimientos sociales y políticos en los años posteriores a su muerte. Su asesinato se considera no sólo un golpe a la lucha por los derechos de los afroamericanos sino también un evento que cambió el rumbo del activismo en Estados Unidos, poniendo de relieve las profundas divisiones y tensiones raciales en el país. Independencia de Singapur. El 9 de agosto de 1965 marcó un hito en la historia de Singapur cuando el pequeño estado-isla se independizó de Malasia. La separación fue el resultado de profundas tensiones étnicas, políticas y económicas entre las poblaciones predominantemente chinas de Singapur y las comunidades malayas y autóctonas de la península malaya. La decisión fue anunciada en el parlamento por el entonces primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, quien no pudo contener las lágrimas mientras declaraba la independencia de su país. Este hecho tuvo enormes implicaciones tanto para Singapur como para el sudeste asiático en general. Sin recursos naturales y con una población muy diversa, Singapur enfrentó enormes desafíos inmediatamente después de la independencia. Sin embargo, bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew y su partido, el Peoples Action Party, PAP, Singapur se embarcó en un ambicioso programa de desarrollo económico, modernización y establecimiento de una sociedad meritocrática. La independencia de Singapur es vista como un caso de estudio en el desarrollo económico y político. En unas pocas décadas, la ciudad-estado pasó de ser un puesto comercial empobrecido a uno de los países más ricos y desarrollados del mundo. Ha establecido un modelo de gobierno eficiente, una economía fuerte basada en el comercio y la innovación, y ha logrado una notable armonía social a pesar de su diversidad étnica. La separación de Singapur de Malasia y su posterior éxito como nación independiente reconfiguraron el equilibrio político y económico en el sudeste asiático y ofrecieron un nuevo modelo de desarrollo que muchos otros países han buscado emular. Ruptura sino-soviética. Uno de los eventos geopolíticos más significativos de 1965, y de hecho de toda la Guerra Fría, fue la creciente ruptura entre la Unión Soviética y la República Popular de China. Aunque las tensiones entre estos dos gigantes comunistas habían estado aumentando desde finales de la década de 1950, las diferencias ideológicas, políticas y territoriales se intensificaron significativamente durante este periodo. Las raíces del conflicto se encuentran en la divergencia ideológica entre las visiones del comunismo de Mao, Sedung y Nikita Khrushchev. Mao consideraba la versión soviética del comunismo demasiado revisionista y alejada de los principios marxistas-leninistas. Khrushchev, por otro lado, veía las políticas de Mao, como el gran salto adelante y la revolución cultural, como peligrosamente radicales y desestabilizadoras. Además de las diferencias ideológicas, la desconfianza mutua y las luchas por la influencia en el movimiento comunista internacional y en el tercer mundo también alimentaron el conflicto. El retiro soviético de su apoyo económico y técnico a China, incluido el proyecto de armas nucleares, fue otro factor que contribuyó al deterioro de las relaciones. Este distanciamiento no solo redefinió las alianzas y enemistades en el escenario mundial sin que también tuvo un profundo impacto en el desarrollo y la ejecución de estrategias en la Guerra Fría. La ruptura permitió a Estados Unidos, en años posteriores, adoptar una estrategia de acercamiento hacia China, culminando en la histórica visita de Richard Nixon en 1972. En el contexto más amplio, la ruptura sino-soviética puso de manifiesto las fisuras dentro del bloque comunista y demostró que las alianzas ideológicas no eran inmunes a los conflictos geopolíticos y las ambiciones nacionales. En 1965, la administración del presidente Lyndon B. Johnson inició la Operación Rolling Thunder, una campaña de bombardeo aéreo a gran escala contra Vietnam del Norte. Este evento marcó un cambio drástico en el compromiso militar de Estados Unidos en Vietnam y una escalada significativa del conflicto. Los bombardeos comenzaron el 2 de marzo de 1965 y se extendieron hasta el 1 de noviembre de 1968. Sin embargo, la operación no logró sus objetivos estratégicos. A pesar del daño masivo a la infraestructura norvietnamita y la pérdida de vidas humanas, la voluntad de Hanoi de continuar la lucha no se vio afectada significativamente. Además, la campaña fue objeto de críticas internacionales y domésticas, y se convirtió en un punto focal en el movimiento contra la guerra en Estados Unidos. El fracaso de la Operación Rolling Thunder en lograr sus objetivos, y el costo humano y material que implicó, son a menudo citados como ejemplos de la falta de una estrategia coherente por parte de Estados Unidos en Vietnam. La operación también mostró las limitaciones del poderío militar en lograr objetivos políticos y diplomáticos. Una lección que resonaría en futuros conflictos en los que Estados Unidos se involucraría. Fundación de la OPEP. Aunque la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, fue fundada en 1960, su relevancia en la economía y la política mundial creció notablemente a lo largo de la década de los 60, y especialmente después de 1965. Conformada inicialmente por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, la organización nació con el objetivo de coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros, para asegurar precios justos y estables, y un suministro regular de petróleo a los países consumidores. Antes de la OPEP, las compañías petroleras multinacionales, muchas de ellas con base en Estados Unidos o Europa, tenían un gran control sobre la producción y el precio del petróleo en todo el mundo. Con la fundación de la OPEP, los países productores de petróleo buscaban ganar un mayor control sobre sus recursos naturales y tener más poder en la determinación de los precios. El impacto de la OPEP se sintió plenamente en la crisis petrólera de 1973, cuando los miembros árabes de la organización embargaron el suministro de petróleo a Estados Unidos y otros países occidentales. Pero incluso antes de eso, la formación de la OPEP marcó un cambio significativo en la geopolítica global, transfiriendo una considerable cantidad de poder e influencia económica a un grupo de países que, hasta ese momento, habían sido en gran medida sujetos de las potencias occidentales. La OPEP también cambió la dinámica de las relaciones entre los países en desarrollo y las economías industrializadas, proporcionó a los países miembros una plataforma para colaborar en intereses económicos comunes y se convirtió en un actor clave en los debates globales sobre energía, desarrollo y medio ambiente. La fundación de la OPEP puede verse como un punto de inflexión en la postura de los países en desarrollo en el escenario mundial, marcando el inicio de un nuevo tipo de diplomacia económica y una redistribución del poder económico global. Noticias extra, otros momentos destacados de 1965. Marcha de Selma a Montgomery. Este evento clave en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos simboliza la perseverancia contra la segregación y la discriminación racias. La marcha, encabezada por Martin Luther King Jr., tuvo lugar en Alabama y fue un punto de inflexión en la opinión pública norteamericana. Nacimiento de Medicare y Medicaid en Estados Unidos. Estos dos programas transformaron la atención médica en Estados Unidos, proporcionando seguro de salud a personas mayores y a aquellos en situación de pobreza. Guerra civil dominicana. La intervención militar de Estados Unidos en la República Dominicana tuvo lugar en un contexto de inestabilidad política, añadiendo un nuevo capítulo a la política exterior de Estados Unidos. En América Latina. La British Invasion en la música, bandas británicas como The Beatles y The Rolling Stones conquistan América, marcando una nueva era en la música popular. Publicación de Dung de Frank Herbert. Este libro se convertiría en una de las obras de ciencia ficción más vendidas de todos los tiempos, y significativamente influyente en el género. La segunda guerra de Cachemira. Esta guerra entre la India y Pakistán añadió otro capítulo doloroso a su rivalidad, sin resolver la cuestión subyacente sobre el territorio de Cachemira. Primera transmisión espacial directa. Las imágenes de la caminata espacial del astronauta Edward Witte se transmitieron en tiempo real a millones de espectadores, marcando un nuevo hito en la era espacial. Despenalización del aborto en el Reino Unido. Aunque la legislación no entraría en vigor hasta 1967, este año se iniciaron los debates parlamentarios que llevarían a la legalización del aborto en circunstancias específicas. El nacimiento de la minifalda, introducida por la diseñadora británica Mary Quant. La minifalda se convirtió en un símbolo de la liberación femenina y de los cambios sociales de la época. Muerte de Nat King Cole. Este influyente músico y cantante estadounidense dejó un legado duradero en la música popular y el jazz, y su muerte fue un golpe para el mundo del espectáculo. Estas noticias, aunque pueden considerarse secundarias y en comparación con las principales, también tuvieron un impacto significativo en la cultura, la política y la sociedad de la época. Cada una de ellas refleja las transformaciones y las tensiones que estaban remodelando el mundo en 1965. El año 1965 fue indudablemente uno de los más significativos del siglo XX, marcado por cambios radicales en la política, la sociedad, la tecnología y la cultura. Desde la escalada del conflicto en Vietnam hasta la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, pasando por eventos geopolíticos como la guerra indo-pakistaní y la ruptura sino-soviética, el mundo vio como las antiguas estructuras eran desafiadas o desmoronadas. También fue un año de notable innovación y avance en la ciencia y la tecnología, simbolizado por el lanzamiento del Yemen A4. Los cambios en la cultura popular, como el impacto de la British Invasion en la música, reflejaron y a veces incluso impulsaron cambios más amplios en la sociedad. Incluso las noticias de secundarias de 1965 tuvieron un impacto duradero, mostrando que la marea del cambio afectaba a casi todos los aspectos de la vida. En resumen, 1965 no fue solo un año de eventos críticos, sino un catalizador para las transformaciones que definirían la segunda mitad del siglo XX. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Hasta la próxima en Cápsulas del Tiempo, noticias que definieron épocas.